Fallece el cantante urbano Alexio Labruja. Hoy el género urbano está de luto. No vemos titulares como este del noticiero Primera Hora. Fallece el cantante urbano Alexio Labruja. Pero, Teiser, ¿qué es lo que ha pasado? Tenemos que decir que Alexio lleva batallando contra un cáncer desde 2017. Un cáncer de aparentemente de mama. El cantante urbano Alexio Labruja falleció este martes a sus 34 años, según publicó Pepe Quintana, quien era el productor del artista. Lo hizo mediante un post de este comunicado y lo vemos aquí en pantalla. Mi hermano, no esperábamos esto. Nos cogió de sorpresa porque, aunque sabíamos tu condición, tu actitud de guerrero camuflaba ese dolor que cargaba día a día. Como te dije cuando te vi, te amo, brother. Cumpliste tu sueño de ser artista. Válgame, esta me duele mucho para mí y para los míos. Eres familia. Siempre recordaré todos los buenos que vivimos en el camino. Cuando nada de esto era real hasta que lo hicimos real. Fíjate lo que dice Pepe Quintana, ¿verdad? Descansa en paz, mi hermano. Espero volverte a ver algún día porque está en mi lista de seres queridos. No encuentro más palabras, mi brother. Descansa en paz. Sin lugar a dudas, ha sido algo inesperado. Aunque sabíamos que Alexio Labruja tenía una condición de salud física, que estaba luchando contra un cáncer, nunca esperábamos que esto pasara. Y más una persona tan joven como es Alexio, 34 años. Pero sí sabíamos que el cáncer que él estaba sufriendo era un cáncer agresivo. Un cáncer que incluso allegados a Alexio, me llegaron a decir, Taser, no sabemos cómo Alexio es capaz de ponerse en pie. Los médicos se quedan asombrados. Imagínate de lo que estamos hablando. Un sinfín de páginas han publicado esta noticia tal y como estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Y un sinfín de artistas del género urbano también se han despedido de Alexio. Como ha sido el caso, por ejemplo, de Benny Benny, que lo tenemos aquí en pantalla. Benny Benny ha publicado lo siguiente. El género está de luto. Que descansa en paz, mi rey. Tú eres de las personas más especiales que conocí. Tu amistad era incondicional. Tu maestro Lele está orgulloso de ti. Tus mentores Pacho y Cirilo están orgullosos de ti. Tu mejor amigo del género Luyan y el género entero. Rip Alexio, el verdadero warrior. El último de Parque Ecuestre. Carbon Boys. A escuchar Tumba la Casa. De Alaska a Chile. Los del corazón negro. Benny Benny ha sido uno de muchos. Sabemos que hace días estaban publicando un sinfín de artistas como por ejemplo Arcángel. Que Alexio necesitaba una transfusión de sangre. Y estaban incluso pagando para que las personas donasen. Esto es bien triste. Y no existen palabras de consuelo, sinceramente. Porque por muchas palabras que diga uno, Alexio no va a volver. Aunque tengo que darle mis condolencias a los amigos, a las familias, a los allegados. Y a todas las personas que sufren esta gran pérdida de Alexio. Que se ha hecho muy conocido por sus canciones. Se ha ganado el cariño y el respeto de muchos artistas por su trabajo, por su música. Por su condición de persona. No olvides comentar qué opinas de esto. Y por supuesto comentar cuál era tu canción favorita de Alexio. Gracias por haber llegado aquí. Comparte, dale like y suscríbete. Bendiciones.